Alejandra Ley, mejor conocida como Ale Ley, quien se fue a TV Azteca en 2001, regresa a la televisora de San Ángel, en donde tuvo sus inicios cuando era tan solo una niña en la emblemática telenovela Carrusel de las Américas, en donde interpretó a Carola. Ale Ley vuelve a Televisa de la mano del productor Lalo Meza, quien le ofreció el personaje de Micaela en el melodrama Doña Flor y sus dos maridos, dicha producción estará integrada con un gran elenco, encabezado por Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur, quienes se reunieron el pasado martes 27 de noviembre en el foro 14 de Televisa San Ángel, junto al productor Meza y gran parte de todo el equipo que hay detrás de cámaras para dar el claquetazo de inicio de grabaciones. Por su parte, la actriz de 33 años de edad aseguró a los medios que está muy feliz de haber regresado a la empresa que la vio nacer, pues aunque ha estado en varias cadenas de televisión, Televisa siempre será su casa. No obstante, el tiempo que estuvo en TV Azteca, Alejandra Ley cosechó grandes triunfos con proyectos como Los Sánchez como en el cine, siempre tuya, Acapulco y por último Tres Familias. Ale Ley también estuvo en Enamorándonos, sin embargo, se dice que la corrieron por haber enamorado a una de las concursantes, quien más tarde se confirmó como su novia. Con información de TV Notas e Instagram de Alejandra Ley anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!